Me ha llegado un video que nos demuestra la crítica situación que hay en México. Esto lo hemos hablado muchas veces. En México hay una crítica situación con los migrantes que se encuentran a la espera de su cita para asistir a la frontera sur de los Estados Unidos a solicitar su asilo, las citas de CBP-1. Y en las últimas horas me ha llegado un video de un intercambio que tuvieron migrantes con funcionarios mexicanos. Aquí está este video que yo se los voy a colocar, donde este funcionario les está diciendo a los migrantes que tienen que salir del territorio de México para poder solicitar su cita y que las citas no le va a llegar estando en México porque tienen que estar afuera. Y yo les quiero decir que es parte de la desinformación, que es parte de un proceso donde estos migrantes desgraciadamente no están siendo orientados por las autoridades de una manera correcta. Las citas de CBP-1 se tienen que hacer desde México y se tiene que aplicar desde México. Lamentablemente, tener la aplicación puesta no te da un estatus legal en México. Y es parte de lo que este oficial de una manera correcta les dice que tú hayas aplicado no te da un estatus legal en México. Por tanto, si el migrante se encuentra en México, tiene que buscar un estatus de legalidad en Comar. Pero eso no significa que no te puedan deportar. Ahora, la única manera en la cual usted puede tener su cita es aplicando desde México. Así que vamos a escuchar este intercambio y esto llega en momentos donde he recibido muchísimos mensajes de migrantes que se encuentran preocupados por el tema de la seguridad en México. El suelo mexicano se les va a cancelar o no les va a dejar terminar la cita. ¿Por qué? Porque el suelo mexicano no tenemos ahorita esa cita para nosotros, solamente con ustedes en convenio por Estados Unidos, porque el que se lo está dando es Estados Unidos, no México. Entonces, esa es la situación. Para terminar su cita, la tienen que hacer a donde lo empezamos. Y esa es la situación. Si ustedes, si la están haciendo por el extranjero, otra persona, posiblemente no se la acaban. Pero si la siguen continuando aquí, no la van a dejar terminar. Pero, por lo menos, aquí vieron uno que le salió hace seis días, ocho días. Dependerá mucho, porque mire, es que vamos a abrir, es una aplicación. Y eso yo ya lo sé. Y yo lo entiendo y lo comprendo. Pero si su proceso de su cita, al tener la cita, son cosas grandes diferentes. Vamos a entender, ¿la tengo o no la tengo? Entonces, ustedes no la tienen. Están dentro del proceso. Y, desgraciadamente, caemos en la regularidad, que no están legales. Ustedes van a tener que acompañarnos a una estación migratoria para hacer ese proceso, entonces. ¿Va? Yo las comprendo, pero, o sea, yo por eso les pregunté desde el inicio. ¿Tenemos la cita ya terminada? No. Entonces, no la tenemos. Sí, pero no la tienen porque no le dan ni boleto ni le dan fecha. Entonces, no está terminada. Cuando tiene la cita, te va a dar un boleto y te va a dar una fecha. Y el grupo de las personas. Entonces, no la tienen. No la cuentan. Entonces, sí nos van a hacer el pequeño favor de acompañarnos. ¿Se dan otra cosa? ¿Las van a tener con nosotros? No hay problema. Hablando, entendemos. Entonces, ya nos comprendimos que no tenemos la cita. Gracias. Pero... Si es que la cita, si no la tienen, no la van a poder estar aquí. Pero es que la única manera de otro cita es estando acá. ¿Estando acá en México? O sea, ¿para yo poner la cita? Sí, porque como estamos en otro país, donde está un fraude. Pero es que la cita nos da, les sino aquí. Si no es aquí en México. Porque, mire, les vuelvo a explicar y se los vuelvo a indicar. las citas y titigüen ¿quién se les está otorgando? ¿México o Estados Unidos? Estados Unidos entonces ustedes están en el país de Estados Unidos pero estamos en el país acá nosotros no las podemos pedir escuchen el análisis de esta funcionaria mexicana ¿quién te otorga las citas? Estados Unidos, ¿y dónde usted está? en México, pero señora las citas son para ir a México para ir a los Estados Unidos y se pueden solicitar solo desde México esta es parte de la confusión y es parte de todos los problemas y de los enredos que se forman y que terminan afectando a los migrantes que están en este territorio ahora, les vuelvo a repetir que usted está solicitando la cita no les da un estatus legal en México si usted entró de una manera ilegal no, 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 no lo exigimos nosotros nosotros le dicen ellos por México pero nosotros no tenemos escúcheme, yo ya lo sé yo ya lo he entendido y yo ya he tenido gente con este problema la cita no les va a dar aquí porque la aplicación se las va a cerrar tienen que hacer y terminada no la iniciaron o sea, oigan, escuchen ese análisis la cita la tienen que hacer y cerrar donde la iniciaron señora, solo se puede hacer en México y es lo que los migrantes les intentan explicar si me comprendo la que la iniciamos fue pero no se las ha dado a nosotros no nos lo deja pedir en otro lado no es espacio fronteras tiene que ser fuera del país recuerden que son jurisdicciones es que no le voy a decir los pies y la cabeza no lo mismo o sea, yo quiero que usted me entienda yo sé que usted tiene todo el derecho porque es que vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar claros compañeros vamos a hablar nosotros no vamos a acompañar por eso no vamos a hablar pero yo usted mismo nos está diciendo que desde donde comenzamos a pedir tiene que ir una lista allá pero si la comenzamos a pedir fue aquí porque en Estados Unidos lo que te exigen te exigen la ubicación es de... claro más no de... si porque nosotros fuera del país no podemos pedir la cita yo quiero que usted me entienda nosotros yo no entiendo no importa nosotros por eso no hay problema por eso no hay problema yo sé que... casualidad que pasa que está pasando no entendemos que lo no van a decir tampoco porque no quieren deportar no sé yo quiero usted también yo quiero que usted se pueda así sea así sea así en el lugar de hoy a ver ¿cuántos son los que quieren? bueno el por qué lo quieren deportar es muy sencillo porque están ilegales en un país y yo le repito tener la cita o sea aplicar a la cita no te da una documentación legal si tú entraste ilegal al territorio mexicano como tampoco tienes razón esto oficial diciéndole que usted váyase a su país aplique la cita de CBP-1 porque no funciona porque eso es ilegal pero es para que ustedes vean todos los enredos y todas las confusiones que hay y en medio de todo esto está el migrante el migrante que lleva semanas y meses esperando por su cita que está preocupado que está viviendo en un clima de inseguridad todos los días recibo mensajes de migrantes que están en México trabajando en condiciones hostiles con temor a la espera de que le llegue la cita y ahora mismo me dice Jorge hoy no han dado ninguna cita al parecer hay problemas con la app de CBP-1 sé que en el día de hoy también han existido problemas con las cuentas de USCIS y esto es un proceso que les repito puede ser normal en el sentido de que se pueda haber dado algún glitch algún error en las cuentas de USCIS ha sucedido en el pasado ha sucedido en el pasado que hacen una actualización o hacen una limpieza en el sistema no necesariamente porque su cuenta se borró significa que sea fraudulenta están haciendo algunos ajustes y puede darle problemas tarda quizás horas en que se vuelva a arreglar y aparecerá su cuenta lo mismo quizás está pasando con la aplicación de CBP-1 que dice Jorge que no ha dado ninguna cita hoy al parecer también lo dice Tayana se sabe algo de la app de CBP-1 hoy no se ha visto ni una cita en ningún grupo por favor manténgame al tanto para saber Tayana dice ay por Dios que difícil es la vida del inmigrante es difícil estando legal imagínense cuán difícil es cuando usted está en un escenario de ilegalidad vamos a estar Tayana siguiendo lo que pase con esto manténganme al tanto y bueno nos vamos a Cuba si nos vamos a Cuba en Cuba la situación no acaba atención hay una peligrosa tormenta que amenaza Cuba la tormenta tropical tengo que buscar exactamente cómo se pronuncia en con los meteorólogos cómo lo están pronunciando yo le yo le le diría el in el en tengo que buscar exactamente cómo se pronuncia pero esta tormenta tropical va a a estar afectando la porción occidental de Cuba como huracán a partir de este miércoles por favor yo yo les pido que ustedes me mantenga si está en el occidente de Cuba me envíe videos mientras tenga conexión ya sé que se han suspendido parte de las comunicaciones entre Pinar del Río y La Habana Artemisa Mayabeque mire toda esa parte del occidente de Cuba cómo se va cómo se va a ver afectada se espera que esté afectando con la categoría de huracán a partir de este miércoles ya en la zona de la isla de la juventud si usted vive en la isla de la juventud le voy a poner aquí mi número del whatsapp en la pantalla si usted vive en el occidente de Cuba póngase en contacto conmigo envíeme videos escríbame y cuénteme lo que usted está experimentando ya en esta parte del occidente de Cuba que será la más afectada aquí en el sur de la Florida la costa oeste es la que más afectación va a recibir sobre todo toda la zona que tiene que ver con Naples Tampa un poco más al norte la zona de Panama City el Panhandle de la Florida así que vamos a estar pendientes y usted que esté en Cuba donde sé que cada tormenta cada lluvia un vientecito platanero significa un huracán imagínese ustedes un huracán afectando Cuba pues va a traer más desgracia para un pueblo que ya vive en la desgracia de estar bajo el comunismo así que por favor vamos a estar al pendiente envíeme videos háganme saber usted que está en el sur en la parte sur de Pinar del Río que puede sentir los embates el agua usted que está en la zona del occidente de la isla de la juventud mi gente de la isla de la juventud por favor envíeme videos para saber qué está sucediendo ¿sabes?